Y si es así, ven, ven. Si no es así, ven también. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día, conectados con el mundo. Tenemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su enlace iberoamericano. Presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela. 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú. 10 horas de México y Centroamérica. 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast. Mercosur de www.prensamercosur.org Muy buenas, querida audiencia, queridos oyentes, queridos escuchantes. Hoy intentamos anticiparnos al 8 de marzo. Como bien saben, se trata de una reivindicación de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres. Y el objetivo de este programa sería sensibilizar lo posible a nuestra audiencia iberoamericana y potenciar realmente la igualdad real de género. Y, al menos, si no, reducir las desigualdades de género. Por lo tanto, hoy tenemos el enorme orgullo de poder contar con el Grupo de Millares de Brasil, un grupo extraordinariamente eficiente, porque naciendo en el 2013, y de una unión de 40 mujeres, que soñaban en engalar la sociedad en la conquista de las memorias y minorías para el país. Bueno, pues hoy son millares. Juntas ya son 123.057 mujeres. 123.057 mujeres que pertenecen a esta asociación. Y, como representante, tenemos al Grupo de Mujeres de Brasil de Madrid, que conforman estas directivas. Un grupo de mujeres realmente ejemplares. Hay economistas, hay periodistas, hay abogadas, hay ingenieros industriales. Y ahora las presentaremos. Pero antes quería comentar que el 8M, a nuestro entender, creo que esa celebración tiende en componente iberoamericano sin igual. Todavía hay algunos, muchos países que, por lo que sea, todavía no han conseguido, pues, ni siquiera legalmente esa igualdad de género. Y para eso estamos nosotros aquí. Ellas, que tienen mucho más experiencia y tienen, bueno, pues, hasta tienen un blog, en fin, tienen una página web ejemplar. Yo he quedado asombrado porque realmente hay ciertos países iberoamericanos todavía quedan mucho por conquistar. Hoy yo quisiera empezar también celebrando una noticia, y es que en el IBEX 35 de España, que son, como sabéis, las empresas que conforman el ámbito bursátil, las mayores empresas de cotización en bolsa, que son 35, pues, rozan ya la paridad en los consejos de administración. El 40% de las mujeres del consejo de administración en los comités, digamos, del consejo de administración, son mujeres. Por lo tanto, estamos a uno, me parece, con una mujer más, ya estaríamos exactamente en el 40% de mujeres, que creo que es un porcentaje muy importante. Aún así, falta todavía en los comités ejecutivos, pero yo tengo delante de mí el número de consejeras que forman parte, y por ejemplo, curiosamente, en Celinex, en Telecom, en Celnex, el 53% con nubes son mujeres, en Aena el 50%, en Inditex el 50%, en Logista el 50%, en Redes, en MAPF el 46,7%. Quiero decir que, bueno, creo que también me gustaría preguntarles a ellas, como ven, ya que llevan algunas, casi una media de cuatro a seis años en Madrid, cómo ven esas, digamos, políticas de igualdad de género y de oportunidades en España, y en Europa en general. Por lo tanto, yo paso ahora a presentar a nuestros corresponsales para que nos hagan y nos hablen de su zona, y después retomaremos el tema, que como bien pueden comprobar, pues el tema es el feminismo ante el 8 de marzo, el 8M, una visión de mujeres de Brasil en Madrid. Y por lo tanto, me parece que tenemos que pasar a un corresponsal, que es el más raudo y veloz de Bogotá, y que Carlos Castañeda nos va a presentar alguna noticia, o algún parecer de Colombia y Bogotá, y luego seguimos con los corresponsales, y empezaríamos ante nuestra audiencia con el tema central del feminismo, y nuestras, digamos, invitadas, que paso a presentarles ahora antes de que Carlos Castañeda entre, que son, Indaya Rufino, que es líder del Grupo de Madrid, Mara Svaiter, que es la fundadora del Grupo de Madrid, ingeniera, vamos, luego les digo la profesión, Mara es economista, Indaya es periodista y publicista, de carrera, y Flavia Serra, que es ingeniera industrial, todas son trabajadoras y profesionales en ámbitos españoles, y Taiz Camargo, abogada, es del Comité de Derechos de Mujeres, y Flavia es del Derecho del Comité de Cultura y Educación. Por lo tanto, tenemos un panel importantísimo para celebrar el previo al Día de la Mujer Internacional, que antiguamente se llamaba la Mujer Trabajadora, pero ahora es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Don Carlos Castañeda, me parece que puede comentarnos algo de esto, y le paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes aún aquí en Colombia, aquí son las 12 y 7 minutos del mediodía, un gran saludo a nuestras panelistas, muy de peso, y me alegra mucho que estén acá en el programa, y yo sé que va a ser muy enriquecedor todo lo que van a decir. Mi nombre es Carlos Castañeda, le estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Bueno, ayer les comento a ustedes y a los amables oyentes que ayer hubo unas manifestaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. La verdad hay que decirla, unas manifestaciones muy numerosas que estuvieron en las principales ciudades de Colombia, y aquí en Bogotá, donde yo me encuentro, casi se llena la plaza de Bolívar. ¿Por qué estaban en esas protestas? Porque algunos sectores políticos pues no quieren que las reformas, o las diferentes reformas que presentó el gobierno en el Congreso de la República, sean resueltas. Pues ellos están descontentos con esas reformas, tienen sus argumentos, y por eso fue uno de los puntos, digamos, de que una manifestación supremamente numerosa se presentó ayer en el día de ayer, perdón, en Bogotá, y en diferentes ciudades del país. Igualmente, una noticia actual. Ya le he venido comentando sobre el tema del nombramiento de la nueva fiscal, porque, digamos, el trabajo que se hace para nombrar fiscal aquí en Colombia, eso lo hace el presidente de la República, mediante una terna. Esta terna, en esta oportunidad, son de tres mujeres, y la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de dar su visto bueno, de nombrar, o de escoger, más bien, a una de esas ternadas, ya van cuatro reuniones desde el año pasado, y no ha habido el suficiente quórum para escoger la nueva fiscal de Colombia. Hoy es el quinto intento aquí en Colombia para escoger a la nueva fiscal, y todo el país está expectante para ver si hay, como dicen, humo blanco, para ver si la nueva fiscal por fin se posesiona aquí en Colombia. Javi, estas son las informaciones que podemos reseñar desde acá, de este lugar maravilloso que se llama Colombia. Muchas gracias, siempre maravilloso. Y tenemos también a nuestro director brasileiro, don Gilson, que en la ciudad ahora llamada de las tres naciones, antes era de las tres fronteras, Paraguay, Argentina y Brasil, en la ciudad este, creo que a sus compañeras debía de comentarles alguna cuestión, ¿no, señor Gilson? Bueno, mi querido Javier Perterra, también quiero mandar un saludo ahí para la Mara, que está con nosotros, también para Thais, también para nuestra querida Flavia, también para Javier, para Carlos Castañeda, también para Manuel Trabajo. Fuerte abrazo a todos también que nos acompañan en varias partes del mundo, sea por la aplicación web o sea por también nuestra página web. Fuerte abrazo a todos, desde acá de la región trinacional, Gilson Carmine va a reportar algunas novedades, acá cada vez más Paraguay se está destacando en la América del Sur en la área de inversiones, muchas empresas de Brasil están eligiendo la región por el tema del impuesto y también las ventajas que está dando el gobierno paraguayo para la instalación de nuevas empresas. La campaña de difusión de Paraguay para el mundo empezó con el presidente Santiago Peña, cada vez más el ministro de relaciones exteriores, de turismo, de comercio, hace campañas internacionales para poder promocionar aún más el país. En esa última semana Paraguay se destacó en Portugal como el país con mejor destino turístico religioso, ¿no? Y está en la pauta de los europeos para el próximo año hacer visitas acá. Entonces Paraguay tiene un año para adecuarse a las normas de un foro internacional, ¿no? Para poder, de acuerdo a eso, traer inúmeros turistas a nivel internacional, Javier. Y nosotros queremos saludar a nuestras queridas amigas ahí de Brasil, ¿no? También que está ahí en España, las brasileiras, los brasileiros que nos están escuchando en varias partes de Norteamérica y también en el continente europeo. Fuerte abrazo para usted, gracias por acompañarnos y vamos ahí con nuestro querido Javier, tiene ahí Manuel Trabajo que está ahí desde México para traer información. Yo me quedo por acá, pero quiero hablar un asunto bien interesante para las mujeres antes que me vaya, mi querido hermano. Hoy, ¿no? cómo celebrar el Día de la Mujer y de ellas para reivindicar y un montón de otras novedades está en el portal de la prensa Mercosur ahí en el día de hoy y también Abizou, el demonio femenino más terrible. Bueno, mi amigo, si usted vive con un demonio dentro de casa, llame al cura porque de repente él está con Abizou, ¿no? Yo te digo acá que esa materia está completa en la página de la prensa Mercosur y a veces su mujer no es que ella es mala sino que está poseída y usted no se ha dado cuenta. Es un demonio muy conocido en los medios espirituales y la prensa Mercosur fue investigar y trajo para ustedes esa nota fantástica para usted que sufre, ¿no? Entonces, vamos allá, pare de sufrir, mi querido hermano. Javier, un abrazo. Otro abrazo. Gilson, que Gilson diriste y presenta además hoy por la noche a las 11 horas de aquí de España y de Europa y de la Unión Europea en general el programa hermano pues Enlace Sudamericano que al igual que este tiene esta visión de la Unión Europea y de España y Portugal sumándose por lo tanto al iberoamericanismo él presenta este programa de Enlace Sudamericano que tiene pues como base esos criterios más latinoamericanos más del continente aunque por supuesto participa desde la óptica generalista y análisis está abierto a personas que no pertenecen a Mercosur o de países que no pertenecen a Mercosur en cualquier caso dentro de unas horas pues tendrá que presentar el otro programa le digo Enlace Sudamericano y tenemos desde México desde una de las zonas de mejor climatología entre los cinco mejores climatologías del mundo porque es la ventaja que tiene el trópico en la altitud cada 100 metros de altitud disminuye la temperatura a 0,8 y baja la humedad por lo tanto en un ámbito tropical de buena luminosidad y de buena temperatura pues se consiguen las mejores en altitud repito las mejores climatologías porque para terminar si estamos a 35 grados pues subimos mil metros si estamos a 25 es la eterna primavera no es así don Manuel y me parece que usted tiene en Casa Cuadso ese lugar que está maravilloso y si tiene alguna noticia o alguna pregunta pues me lo comenta don Manuel Trabajo Muy buenos días o tardes a todos y sobre todo en especial a todas las mujeres que por su día de mañana día internacional de la mujer y bueno pues aprovechando esto pues un saludo a todas las mujeres que nos acompañan yo siempre digo lo mismo es decir no somos iguales los hombres y las mujeres o las mujeres y los hombres pero pues la mujer tiene un conocimiento especial que nosotros no tenemos pensamos mucho con la cabeza y la mujer piensa mucho más veces con el corazón que con la cabeza por eso por eso da la vida y cuida más de la vida que nosotros en general entonces por lo tanto pues bienvenida a las como bien dice aquí mi amigo Javier esto yo tengo la gran suerte de de estar residiendo aquí en México está en la cruz en Patepec que es por lo más que bueno está entre los siete lugares del mundo con mejor clima entonces siempre buscamos el mejor clima por la calidad de vida no estamos en el mismo día las cuatro estaciones después de la verdad por la mañana porque lo va a ser impresionante y luego a las dos horas llueve y a lo mejor que se completa de 500 millones de millones impresionantes y da mucha calidad es eso yo mejor porque es agua ahora es super raro ya te da agua pero ya lo voy a poco ya ven que bien hoy tampoco es un día que no listas yo tengo que hacer porque ahora las que tienes ahí un mario especiales que se van a hacer cualquier tipo de problema si es que me ha ido así ya que estoy a la hora muchas gracias Manolo oye que además en Coatepec y yo sabes que he sido por ahí en Veracruz pues tenéis un café magnífico impresionante porque también para el café la altitud es sacrosanta es muy buena entonces tú eres un hombre bastante cafetero por lo que sé pues tenéis también un café pero bueno en este caso competimos con Colombia yo creo que el café colombiano es el más bueno pero aquí hay un café especial en esta zona en esta región que diríamos que en Bolsa participa lo que es eso México como café de otros lugares donde Chapa de otros lugares pero también en Bolsa el camino separado es Coatepec porque es muy muy similar al buen café de Colombia en este caso Colombia le ha ganado el café de Coatepec porque ha hecho la policía muy bien muy bien hecha por parte de Colombia que los tiene ese reconocimiento aunque siempre cuando hay este tipo de premios o encuentros siempre están Colombia 4P la mejor casa del mundo la que el mundo está ahí se codean entre los dos también por parte de Colombia y esperemos que empiecen a aprovechar ese buen café que tienen los dos lugares que están con el viaje porque el exportador más grande del mundo del café es Alemania y el café compralo cambialo con sus sabores y esto lo vende sea Alemania pero esto todo no tiene sentido cuando no tiene nada de café también por el clima tienen que aprovechar hasta la gente de 4P empezar a ser y temblado nuevas tecnologías para que todos en el café pues muy bien claro que hay que cuidar la materia prima de cada lugar y así ser un poco más competitivo es una noticia curiosa que en Alemania como dice Manuel pues se ha lugar a nadie de las tortas de café y suelta de chocolate me imagino en cualquier caso vamos a pasar con el mítico tema de bueno el feminismo gubernamental ante el 8M como muestra el botón de las mujeres de Brasil en Madrid yo me gustaría que Mara que un poco es la fundadora y líder del grupo Madrid Mara pues que me comentara nos comentara nuestra audiencia ese acercamiento que nos explicara como describía la trayectoria de este magnífico del 71 esta magnífica iniciativa que representa mujeres de Brasil y que conecta y que cuida de las mujeres tanto adentro como afuera de Brasil podría comentar un poco esa trayectoria o esa historia algo que sepa ella como fundadora como afuera los orígenes querida Mara gracias gracias claro Javier sí primeramente muchas gracias por invitarnos gracias a ti y a todo su equipo perdóname español yo también pues mira aquí aquí en España estamos hace cuatro años representamos aquí una ONG que ha sido fundada en Brasil y la ONG tiene por principio somos todas mujeres voluntarias entonces por principio trabajamos siempre mujeres pero todo que hacemos sería para ayudar a la comunidad brasileña de aquí entonces como te lo dije hace cuatro años que empezamos desde ahí hemos conocido muchas mujeres interesantes y ahora tenemos como trabajamos como en grupos de trabajo como equipos y ahora tenemos como cinco equipos de trabajo que hacen cosas distintas y y ahí estamos desde entonces muchas gracias Mara también tenemos a Tais Camargo que es el comité de derechos de mujeres y a Flavia que es el comité de cultura y educación yo me atrevería a comentarles puntualmente a cada una primero a Flavia cómo ve ese comité o qué con qué dificultades se encuentran obstáculos las mujeres en ese aspecto de educación y cultura en sus ámbitos primero a Flavia y luego le hablaré más o menos luego sobre a mi colega Tais Camargo dime Flavia cómo ves estos si ves algunos obstáculos o algunos prejuicios en el ámbito de cultura y educación cómo lo ves ese ámbito tuyo bueno buenas tardes y noches a todos tenemos horarios distintos aquí bueno nuestro comité tiene como propósito ayudar a la integración de la comunidad brasileña aquí en España y también hacemos un trabajo con los niños para mantener el contacto con la cultura de Brasil porque una vez integran las escuelas y la forma de estudiar de aquí se aleja mucho de los contenidos de cultura y historia geografía de Brasil entonces creemos que este trabajo es importante porque aunque tú llegues a un país distinto y pueda hablar el idioma hay puntos de diferencia en la cultura que nos cuesta más en integrarnos entonces cuanto más podamos ayudar a esta gente que estén integradas en la forma que la gente vive aquí en la forma como la gente conduce sus temas bueno hay también un otro comité Mara ha comentado que trabajamos en varios comités varios grupos hay un comité también que es de emprendedorismo y carrera en que apoyamos a mujeres a empezar con sus trabajos aquí cuando ellas son emprendedoras o también integrarse a empresas españolas entonces creemos que es muy importante no solo el hecho de lo que hablamos antes en la parte del empoderamiento femenino de cómo tenemos que tener una presencia en la sociedad eso también es importante la cultura y la educación son fundamentales para que tengamos este empoderamiento y esta independización pero más o menos es esta actuación que hacemos aquí y nuestra idea es soportarla a las brasileñas en ese sentido no sé si te contesté la pregunta por supuesto por supuesto también integráis parece ser a los niños y a las niñas en distinto de género niños y niñas no sí aquí en realidad cómo actuamos es como comentó Mara antes las voluntarias y todo el trabajo del grupo de mujeres está hecho por mujeres pero trabajamos para toda la comunidad de Brasil comunidad en general entonces no tenemos programas solo para mujeres tenemos programas para familias enteras tenemos programas específicos para niños también luego luego hablaremos de estos programas pero ahora quería comentarle a Tais la jurista del comité de derechos que claro a mí me parece esencial esta figura porque detrás de los derechos como su mismo nombre indica está la legalidad quiero decir hay un profesor mío nos decía Tais una acción es un derecho con casco y en pie de guerra entonces está una acción ejecutiva jurídicamente una demanda o una querella o lo que fuera entonces yo veía cómo ves tú las medidas por ejemplo comparativamente de lo que conoces de Latinoamérica y sobre todo Brasil y España cómo ves ese digamos derecho comparado por ejemplo con la violencia machista o con la igualdad de género vamos por ser un poco conflictivo te quería poner un brete diciendo qué opinas del derecho comparado si puedes decirnos algo de esas medidas ante la igualdad de género y medidas de violencia de género y demás cómo ves la legalidad comparativamente vale buenas tardes Javier gracias por el espacio que nos da lo que lo que pienso principalmente que conozco de Brasil y España es que en un tema de legislación hay cosas que son muy parecidas por ejemplo nuestra ley de violencia machista que ha sido inspirada en la ley española y las dos tanto la ley de aquí que ya tiene así son 20 años como la ley brasileña las dos son consideradas una de las mejores del mundo así que en el tema de derecho de derecho comparado estaríamos bien pero el tema que la ley sola no hace todo no es una panacea para resolver todos los problemas entonces lo que veo de diferente es que aquí en España hay más políticas públicas ya está más desarrollada el tema del feminismo de la lucha por los derechos de la mujer el 8M de Madrid de España es conocido por todo el mundo por su fuerza por su lucha y esto creo que estamos más atrás en Brasil claro que aquí por ejemplo también tratamos de temas como el techo de cristal pero veo más veo no hay números que prueban que hay más mujeres en la política por ejemplo que en Brasil y esto me parece muy bien hay otros temas también que aquí claro que también necesito de desarrollo como el tema de la conciliación laboral para las madres por ejemplo que hay un programa también mucho bonito de un colectivo de mujeres aquí que se llama Malas Madres para justo para actuar políticamente buscando esto de la conciliación que se cambien las leyes y el tema de la política pública así que veo más desarrollado en España que en Brasil este tema muchas gracias parece que hubo una interrupción don Manuel Trobajo desde Coatepec me parece que levanta su mano virtual o ha sido un error mío en cualquier caso si alguien esto es también un poco una tertulia bueno normalmente cuando hay varias personas aquí somos ahora ocho personas los diez no me acuerdo si se suele pedir una mano virtual pero sobre todo las invitadas que pueden vosotras podéis intervenir cuando veáis oportuno contravenir en fin una tertulia una charla una conversa como decís por ahí vosotros en cualquier caso estamos a vuestra disposición que se me ocurría decir a Mara algo ya porque nuestro oyente también querrá nuestro oyente querrá un poco más de intensivo tú Mara te atreves ¿qué le dirías a un hombre que todavía niega la existencia del machismo o que niega la existencia del machismo ¿qué le dirías a un buen tono brasileiro que tenéis desde esa musicalidad ¿qué le dirías a una persona que niega la existencia del machismo ¿podrías decirle algo? Sí a mí me gustó lo que dice porque en realidad creo que tenemos mujeres y hombres machistas y es una pena porque a mí una cosa que dice siempre el grupo y que para mí también tiene mucho sentido es que no hablamos de no queremos ser mejores estamos buscando la igualdad y esto no tenemos aún en varios aspectos si miramos de trabajo si hablamos de trabajo de derecho de lo que sea estamos lejos de la igualdad entonces yo creo que hay mucho que hacer y negar que esto existe negar que machismo es una cosa que existe es negar como es como no querer ver la realidad ¿sabes? no querer ver lo que pasa por delante de los ojos porque es una cosa que está en todos los momentos en todos los sitios y a mí me gusta la manera que trabajamos nosotras en grupos de mujeres por ejemplo porque trabajamos empezamos el trabajo con los niños por ejemplo este trabajo que hace el comité de Flavia entonces empezamos por allí porque creo que es así la manera de cambiar las cosas trabajando desde el principio con todas las personas hombres y mujeres para que todos podamos ver la realidad y cambiar la manera de pensar esto que pienso yo muchas gracias bueno veo que no ha sido nada dura con los chicos que los terraplanistas del feminismo en cualquier caso también es cierto que a lo mejor por el otro lugar y me atrevo a esto comentar solo a Tais la jurista ya le digo porque estamos rindiendo homenaje a un feminismo y debemos de hablar un poquito pues con sinceridad ¿no crees que también hay algunos movimientos feministas excesivamente radicalizados o fundamentalistas o discriminatorios en fin no sé es una pregunta ¿tú crees que porcentaje puede haber de movimientos feministas como os veo a vosotros sensatos que realmente a mi entender de lo que se trata es de buscar igualdad de ante la ley y de oportunidades pero hay otras personas que parece que quieren bueno la discriminación positiva tal vez la buena pregunta sería no solo que si hay movimientos radicalizados sino ¿qué opinas también además de el radicalismo de la discriminación positiva tú como jurista Tais comento mi opinión creo que que hay mucha desinformación ¿sabes? porque cuando pasa algo por ejemplo hay una una mujer que está ahí como feminista y haga su defensa de no sé que quita la quita no sé la ropa o hace alguna cosa así entonces todos ven a todas las feministas como si fuera esta mujer esta mujer tiene su derecho de actuar como actúas y no estamos aquí a juzgar esto lo pienso yo si si está ejerciendo un derecho y no molesta a nadie y está respetando la ley para mí está bien pero hay muchos estereótipos y desinformación por ejemplo que que comenta nuestro nuestro compañero que está aquí Manuel que que los hombres son más racionales y las mujeres pensan más con el corazón a mí esto también puede parecer un estereótipo de género que porque hay mujeres mucho racionales y ni toda mujer puede ser una mujer que que piensa con emoción entonces creo que esto como también decía Mara y y Flavia el tema de la educación es muy importante para para crear niños y niñas niñas en igualdad pero vemos por ejemplo más niños en las carreras de STEM hay 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 muchas cosas que que necesita de 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 más educación de más información y creo que hay mucha desinformación sobre el tema y tenemos números por ejemplo hay hay personas que que delante de una violencia contra una mujer una violación lo que sea habla pero hay muchas denuncias falsas si vamos a a evaluar el número mínimo ridículo de denuncias falsas por ejemplo o hay personas o o o los medios de comunicación o lo que sea que que dicen no eh también tenemos que proteger a los hombres cuántos hombres sufren violencia machista o de género o o doméstica en el momento de del hogar cuántos hombres sufren esto es que estos números son son tan diminutos pero hay tanta desinformación creo que que no se puede ver con claridad bueno pues dime 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 perdona solo para complementar lo que dijo Thais es que yo creo también que a veces es muy importante que ponemos como más fuerza en la manera de decir en la manera de expresar para que las cosas cambien porque también si intentamos de manera muy sencilla muy suave muy tranquila las cosas no van a cambiar entonces a veces sí que es necesario un movimiento más fuerte un movimiento que haga más ruido que sale en la prensa que toda la gente hable de esto para que las cosas al final se cambien porque si vamos muy despacito muy tranquilas tarda mucho ya hemos esperado mucho para cambiar las cosas entonces a mí no me gustan los extremos pero sí que me gusta cuando la gente hace cosas que al final toda la prensa habla de esto que sabes que es noticia cosas así que de verdad llaman la atención porque esto sí que va a cambiarse no sé si me hizo entender ¿sabes? pero muy despacio muy sencillo a veces también la gente no se escucha por supuesto que sí lo que quieres es bueno pero claro me parece correctísimo lo que dices nada más me parece que tiene la palabra yo quería hablar antes de después de las palabras de nuestro presidente Gilson y Manuel Gilson me parece que usted ha tenido la palabra ¿no es así? correcto mi querido hermano Javier ¿no? primeramente para benizar esas mujeres esas mujeres guerreras ¿no? que está ahí ¿no? y que en vez de estar en casa gastando plata en el shopping con perrito de pelucha están luchando también por los derechos de su clase principalmente de las mujeres que son muy oprimidas realmente es verdad lo que nos comentó Thais ¿no? los índices son muy bajos pero existen ¿no? de mujeres que agreden al hombre pero dentro de todo eso nosotros lo que tenemos que luchar por la igualdad por la igualdad de los géneros ¿no? y quiero hacer una pregunta para ellas ¿no? de la siguiente manera principalmente felicitar a Thais ¿no? Thais es una persona que por las redes sociales nosotros podemos acompañar los inúmeros trabajos y a veces nada que ver con el derecho pero está ahí recaudando ayuda para un para otro entonces yo quería preguntar ¿cuáles son las principales violencias que hoy hay en España y si son perpetuadas por españoles o son de personas de otro país ¿no? porque muchas veces la persona está en un relacionamiento con otros países ¿no? y va para allá y acontece ese tipo de problema y también para Flavia ¿no? que trabaja con la parte de educación ¿no? para ellas gostaría de preguntar ¿cuáles son los trámites más necesarios que se hace hoy en el instituto en el área de educación para la población brasileña que está en Madrid? esa es mi pregunta y agradecer más una vez a ella por todo el maravilloso trabajo ¿y Flavia quieres contestar? sí puedo empezar no entendí perdón Gilson la parte de trámites ¿qué quieres decir con esto? para integrarse a las escuelas aquí y esto no no me refiero porque muchas veces ¿cuáles son los servicios que fomentan en el área de la educación para los ciudadanos ¿qué dices? para los ciudadanos extranjeros ¿ya? hacemos como he comentado tenemos la propuesta de integrar a la comunidad brasileña aquí entonces hacemos damos clases de español online hay una brasileña que ya vive aquí hace 20 años y es profesora es traductora oficial y ella y reunimos grupos siempre a los jueves por la noche y ella da clases pero son clases más de conversación e integración cultural entonces mientras está explicando algún contenido está también explicando el contexto cultural de este contenido entonces eso viene muy bien porque la gente a veces ha legado hace poco y quiere entender muchas cosas entonces ella también apoya en ese sentido hacemos un trabajo con los niños como hemos comentado la parte de los niños ya es al revés porque los niños tienen mucha más facilidad porque cuando llegan aquí ya van al cole y ya rápidamente aprenden a hablar el otro idioma tienen más facilidad en todo esto no tienen tanta vergüenza de empezar a hablar en otro idioma y ahí lo que hacemos es dar un trabajo al revés para que no se alejen tanto de la cultura y el idioma de Brasil entonces a veces hay niños por ejemplo hay una pareja que uno de los padres no es brasileño y a veces el idioma no se habla en casa el portugués o también hay niños que a lo mejor solo viven en casa con los padres no tienen ningún otro niño que hable en portugués y a veces no ven otros niños que hablan en portugués entonces también hacemos un trabajo es un encuentro online que hacemos a cada semana que permite incluso a traspasar el tema geográfico tenemos niños de Granada de Barcelona de otros sitios de España que también se conectan a nosotros y pueden mantener este contacto con otros niños hablando en portugués y a la vez aprender un poco de la cultura del país cuando estudian aquí por ejemplo ya no saben nada por ejemplo de la geografía de Brasil no saben por qué hay un día festivo en Brasil por qué se conmemora ese festivo qué ha pasado en la historia para que este día pasara a festivo entonces todo esto intentamos mantener en la cultura con los niños las comidas típicas de las fiestas los bailes típicos de la región de Brasil entonces eso es muy importante para que mantengan porque ni todos los niños tienen oportunidad de ir a Brasil a cada año hay muchos que sí pero otros no hay familias que llevan muchos años aquí sin volver a Brasil entonces lo que hacemos es mantener esta 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 como es el enlace con la cultura brasileña por un lado para los pequeños y para la gente adulta sí hacer un empujar un poco para que se metan más fácilmente en la cultura de aquí hacemos también un otro programa que se llama Encontros Culturales que hacemos una vez al mes y también buscamos llevar a la gente a sitios aquí de Madrid para conocer un poco de por qué está ese sitio cuál es la historia por estar de esto y en estos momentos la gente también siempre después de este paseo tomamos un café y tal y la gente tiene oportunidad de conocer otros brasileños que viven aquí integrarse un poco para apoyarse uno a otros en este momento también que es importante es algo que creemos muy fuerte que es una palabra que yo veo que por ejemplo aquí en España no se usa mucho pero en Brasil es muy fuerte que es la sororidad que es esta solidaridad entre mujeres que crean redes de apoyo para poder fortalecer esta unión y promover y promover cambios en la sociedad hacia la equidad de género entonces eso es una de las propuestas de nuestro grupo y hacemos esto a través de estas actividades también para contestar sobre el tema de la nacionalidad de víctimas y agresores sobre los agresores hay extranjeros pero en general son españoles pero las víctimas vamos a hacer un comparativo las africanas por ejemplo son cinco veces más agredidas que la sufre más agresión más que las españolas por ejemplo de América como el doble de mujeres sufren violencias más que las españolas entonces es un componente más de la mujer migrante la violencia muchas gracias me parece que Mara quieres comentar tú algo me parece Mara por favor Sí permítame complementar también una cosa es que tenemos aquí solamente Flavia y Thais pero creo que es importante decir hablar de los demás comités para que comprendan también las cosas que hacemos por la comunidad aquí como preguntó Wilson también para que comprendan que hacemos otras cosas más entonces por ejemplo tenemos un comité que se llama comité de emprendedorismo y carrera y en este grupo trabajamos para apoyar las mujeres que aquí empreenden que empiezan aquí una nueva manera de vivir una nueva manera de ganar la vida de ganar dinero entonces apoyamos aquí las emprendedoras brasileñas tenemos también ayudamos también las mujeres que quieren empezar a trabajar en España que también no son muchas que quieren también ingresar a un mercado de trabajo aquí entonces también trabajamos con estas mujeres este sería un comité que no está aquí representado y también tenemos otro comité que se llama Maternar que es un comité para apoyar las madres aquí madres brasileñas que ahora viven aquí entonces las mamás que para ayudarlas por ejemplo con las cuestiones de hospital que derechos tiene como no sé como hacer con los niños pequeños entonces apoyar y crear esta red de apoyo que dijo Flavia sabes que es un momento muy dedicado a las mamás que viven aquí entonces es importante hablar de estos dos otros comités que también hacen cosas para apoyar la comunidad brasileña aquí muchas gracias y bueno habíamos quedado me parece muy interesante esa aportación que por supuesto íbamos a tratar que es la sororidad sororidad que significa ese apoyo en redes de de bueno en torno al feminismo y yo comentaba además de la sororidad que os parece o que te parece a ti como jurista y luego si queréis contestar alguna otra cosa la interseccionalidad o sea esta conexión del feminismo con otras orientaciones de índole diverso de sexo de raza pero sobre todo dentro de esa interseccionalidad yo querría hacer hincapié porque me comentaras ya te digo que también como jurista que opinas de ese ecofeminismo que representa una interseccionalidad coherente en el sentido de que tiene una unidad que integra el feminismo y el ecologismo y pone de manifiesto esas posibles relaciones de esa subordinación por un lado que ocurría con las mujeres y el otro esa sobreexplotación o integración del medio natural o del medio ambiente quiero decir hay en la capa profunda de pensamiento creo que hay una conexión realmente muy interesante entre el feminismo y el ecologismo entonces yo diría dentro de esa interseccionalidad que opinas del ecofeminismo y en general sobre otras interseccionalidades que ponen de manifiesto esas relaciones de feminismo con otras subordinaciones o llamémosle discriminaciones o sobreexplotaciones o degradaciones que opinas de eso como jurista pero también como miembro del ámbito del comité de derechos de las mujeres de Brasil si la interseccionalidad es muy importante a nosotras como mujeres migrantes como decía ahora mismo el tema de la violencia ser siempre más grande ahí cuando hablamos de mujeres migrantes hay el tema si hablamos de interseccionalidad hablamos de la mujer latina que es la mujer que no es blanca o hablamos también de la mujer negra hablamos de la diferencia de la condición social o económica de la mujer entonces hablamos de muchas camadas de violencia y discriminación creo que es un tema fundamental por esto buscamos siempre diversidad en nuestro grupo de mujeres de Brasil hay una diversidad para que cada una pueda contribuir desde su perspectiva desde su punto de vista porque no puede haber solo un feminismo una mujer europea blanca no va a tener la misma experiencia de una mujer migrante de Ecuador o no sé de Marruecos o de otro sitio entonces esto es muy importante hay muchos estudios que veo sobre el tema sobre el tema de vincular las mujeres como decía esto del ecofeminismo de relacionar las mujeres como como las víctimas del tema del calentamiento global estos temas así que siempre hay un estudio de correlación de donde de las mujeres en todas las esferas que siempre son las que sufren la violencia que no llegan a los cargos más altos o que no pueden acceder a las mejores tecnologías entonces esto es un tema que es muy importante muchas gracias pero creo que no debemos de dejar a mi entender de resaltar y lo siento profundamente el papel que Brasil representa en la importancia del medio ambiente de los medio ambiente siempre se señala que Brasil es el pulmón de nuestro planeta que es el pulmón del mundo y yo creo que con 206 millones de personas y siendo digamos uno de los grandes de esos grandes de los BRIC ya sabe lo que son los BRIC que son Brasil Rusia India Sudáfrica etcétera bueno siendo uno de los cinco grandes y la India claro creo que ni antes del 8M ese eco feminismo debe de ser mucho más considerado y relanzado sinceramente lo digo las tribus primitivas siempre hablaban de la naturaleza como la madre naturaleza los pueblos originarios hablan también con sus respectivas lenguas el náhuatl el maya hablan de la madre naturaleza creo que nadie mejor que el movimiento feminista en ese aspecto maternal para unirse en el eco feminismo de esa interseccionalidad y que abracen unas políticas llamémosle de desde el ámbito sociocultural y activista y político de unidad si hay una interseccionalidad que yo veo clara puede haber otras pero es el ecofeminismo y lo siento bueno yo me gustaría que sobre este aspecto porque repito Brasil ecológicamente estamos hablando de probablemente en cuestión de agua pues la mayor potencia del mundo con el río más caudaloso del mundo y el segundo no es más largo y en selvas increíbles o sea no solo es el pulmón sino que es la vejiga del mundo y más cosas entonces yo pregunto como brasileñas ¿cómo veis ese comportamiento entre los movimientos medioambientales y medioambientalistas y feministas de Brasil? y esto quisiera volver a centrar la pregunta si me permites Mara tú como fundadora y yo quisiera que respondierais cada una a esa pregunta que para mí es clave porque estamos hablando de Brasil no estamos hablando de otro país digo en el aspecto ecológico para el resto de la humanidad si me permitís Mara puedes contestar un poquito sí claro pues mira yo creo que sí que está correcto que Brasil debe encabezar no sé si encabezar pero sí que Brasil debe participar de todo esto de las políticas públicas para para proteger el medioambiente y todo esto y una manera por ejemplo que nosotros trabajamos es que aquí hablando de grupo aquí no no trabajamos mucho así pero grupo en Brasil como como dijo tú cuando empezamos empezamos con empresarios muy poderosos y muy y allí trabajan junto con las políticas públicas entonces lo que hacemos por ejemplo nosotras serían trabajar juntamente con las políticas públicas para cambiar las cosas que creemos que no va bien y por ejemplo ahora una una cosa que hicimos que creo que fue muy importante es que por ejemplo la última elección el grupo hizo una campaña muy grande para poner más mujeres en la política de Brasil porque de momento estamos muy poco representadas entonces el grupo mujeres de Brasil hizo una campaña muy grande para intentar poner más mujeres en la política brasileña y así tenemos un poco más de nuestra opinión representada por ejemplo en este aspecto cuando hablamos de políticas públicas para proteger el medio ambiente ¿Alguien quiere opinar sobre esta digamos sí puedo algo muy binario sí disculpa sí sí dime no no complementando un poco Mara es porque solo para entender un poco el recorte del grupo mujeres de Brasil como has comentado al principio somos más de 100 mil mujeres en el mundo la gran concentración de estas mujeres está en Brasil los núcleos que es nuestro caso cuando trabajamos fuera del país trabajamos mucho más en prol de la comunidad brasileña que vive aquí entonces no estamos tan directamente unidas a estas acciones que son realizadas en Brasil pero el grupo de Brasil el grupo que está ahí con la gran mayoría de estas mujeres tiene una una de las patas que tiene es la parte la parte de sostenibilidad y ellos sí las que están ahí trabajan para proponer acciones de reducción de impactos del medio ambiente promover el bienestar social y todo esto entonces una de las políticas del grupo es no intentar crear cosas nuevas pero utilizar la fuerza de estas mujeres que están ahí como voluntarias para trabajar y apoyar a iniciativas que ya están puestas entonces el grupo tiene en Brasil sí tiene esta característica muy fuerte de pensar y apoyar cualquier iniciativa que creen que sea para mejorar la condición climática de medio ambiente de mantener los recursos que hay en Brasil entonces esto se hace mucho más en la parte que está ahí en el propio país pues excelente me parece excelente lo que estáis haciendo y ahora yo precisamente en esta última parte del programa que ya se nos echa el tiempo encima y ya veis que honor para nosotros recibiros quería comentaros eso pues lo que tú acabas de decir yo estoy o he ojeado antes los estatutos de vuestra asociación los fines que defendéis y a mí me gustaría que nos describierais ese maravilloso impulso por un lado de Mujeres de Brasil en Brasil genérico digamos y por otro yo me habéis mandado un pdf de lo que consideráis todos los ámbitos de cultura y educación y de las mujeres de Brasil en Madrid ese núcleo de Madrid que cuenta con 250 mujeres y tiene cinco comités que lleva funcionando cuatro años y que es el núcleo de Madrid con el comité de derechos de las mujeres de cultura que he dicho etcétera tiene un cultura también de maternidad me gustaría que hablares de ambos campos antes de que finalizara el programa porque creo que es algo que otros países y hermanos iberoamericanos o latinoamericanos deberían de seguir vuestro ejemplo y vuestra estela quisiera que hablárais no sé el orden pero en principio que hablárais un poco sobre mujeres de Brasil en Madrid esos comités que tenéis un poco como organizáis si queréis y luego ya pasamos a cerrar el programa comentando los fines que tenéis y lo que hacéis ya como políticas públicas que decís vosotras mejorando la suerte de la mujer desde el ámbito del grupo de mujeres de Brasil en general digamos la raíz madre y la de Madrid ¿qué os parece si hablamos primero un poco de lo de aquí? Mara ¿qué te parece tú como presidenta y fundadora del DAKI? ¿cómo fue todo esto del DAKI? ¿por qué surgió el de Madrid que sería digamos un spin-off del grande ¿no? ¿cómo fue eso? Sí, sí esto es es que lo que pasa es que los brasileños estamos nosotros estamos en todo el mundo ¿no? es un pueblo que está presente en diversos países entonces después de empezar el grupo en Brasil con grande éxito entonces las mujeres brasileñas que fueron a vivir en otros países también vieron allí una oportunidad de hacer la de ¿cómo se dice? de hacer la misma cosa que hacían en Brasil pero ahora en un país que están viviendo entonces empezaron a traer el grupo de Brasil para los países donde están entonces nosotros nos pasó lo mismo vivimos aquí en Madrid y aquí no había representación del grupo entonces decidimos traer cuando decimos traer el grupo para aquí estamos diciendo de traer la manera de trabajar que el grupo tiene algunos principios y que a mí me gusta creo que las demás que están en grupo también que son muy importantes por ejemplo trabajamos siempre somos voluntarias mujeres esto es una premisa pero nosotros no somos contra los hombres trabajamos junto con los hombres pero la fuerza femenina impulsionando todas las acciones entonces esto para mí me parece muy bien y como te lo dije trabajamos con grupos distintos de trabajo con diversos proyectos para atender toda la comunidad y la comunidad estamos hablando de niños de hombres de familias de mujeres especialmente por supuesto pero son diversos proyectos conducidos por mujeres voluntarias y muy importante decir que hacemos muchas cosas por ejemplo el año pasado organizamos el primero congreso de la mujer brasileña aquí en Madrid y todo esto una vez más diciendo es conducido por voluntarias no ganamos ningún dinero para esto dedicamos tiempo experiencia conocimiento para proporcionar una vida mejor a la comunidad aquí y en todo el mundo donde trabaja el grupo mujeres de Brasil pues me gustaría si queréis dais si me comentas a nuestra audiencia a nuestros oyentes es que muchos de ellos son mujeres y necesitarían saber y seguir el ejemplo de mujeres de Brasil digamos la matriz la gran asociación la que tiene 128 mil no me acuerdo 120 y tantos mil perdona ¿cuántos? 123 ¿no? bueno sí bueno me imagino que 123 mil y pico asociadas y pues eso representa una cifra importante que si quieres nos hablaras un poco de esa casa matriz que proponen esos estatutos en fin un poco un recorrido sobre los fines de las mujeres de Brasil el genérico sí como comentaron mis compañeras la intención no es como crear la rueda que comentamos sí la intención es de a partir de lo que ya tenemos unir esfuerzos y cambiar y cambiar las cosas para mejor por ejemplo hubo en la pandemia en Brasil el grupo de mujeres ha sido muy importante para el tema de las vacunas cómo ayudar y dónde ayudar entonces lo que necesitaba el grupo estaba ahí para ayudar en tema de violencia lo que lo que hacemos tanto en Brasil como aquí en Madrid recibimos abrimos espacio para una escucha activa para estas mujeres que sufren violencia y para encaminarles a la administración a los órganos aquí de la administración pública de España donde pueden buscar ayuda lo que hay de ayuda de psicólogo todo este tema lo que sea a la policía de abogados es por ahí que encaminamos a las mujeres y también aparte de esto intentamos traer algo de conocimiento para que las mujeres se vean como víctimas de violencia de género porque muchas veces no nos vemos como víctimas de violencia entonces nuestro trabajo está ahí y nosotras estamos disponibles claro para toda comunidad en especial las brasileñas pero también atendemos a portuguesas a lo que sea porque el tema del idioma se hace falta estamos aquí para todas las mujeres que hablen la lengua portuguesa sea de África de donde sea esto sería un poco de nuestro trabajo aquí en España pues gracias como somos desde este desde este programa y desde la atalaya que nos brinda prensamercosur.org intentamos defender la libertad de expresión siempre desde la dignidad y el respeto y obviamente de la legalidad que también existe el delito de injurias y el de calumnias y yo querría por ser también un poquito controvertido es que hay un libro que hoy se presentó de Teresa Jiménez Barbad y hoy lo trae la prensa española ¿no? en el mundo viene un libro que se llama Contra el Feminismo ese libro que está a la venta yo creo que también dice que todo lo que encuentras odioso sobre la ideología de género y no te atreves a decir curiosamente hay otro libro contra el totilarismo y contra la revolución sexual bueno ¿por qué no? lo del método dialéctico pues es síntesis y se produce esa derivado de la del espacio entre la tesis y la antítesis pues esta antítesis de Contra el Feminismo yo quisiera hay algo que que analizar es muy divertido para mí ¿no? y es que dice que la asistencia del padre del padre es probablemente lo que nos hizo Sapiens es una antropóloga y política pero claro como antropóloga creo que es llamativo que señala que esto que llamamos patriarcado claro durante las épocas digamos del paleolítico donde hacían falta mucha testosterona y que pocos mamíferos alcanzan digamos ese sentido de la paternidad sí la maternidad está claro que las leonas defienden y alimentan etcétera pero ese concepto cultural de la paternidad tal vez dice que fue el que nos hizo ser Sapiens o sea el que consiguió que una supervivencia de un ser biológicamente muy poco dotado no tenemos garras no tenemos colmillos no tenemos entonces ese componente de paternidad violento claro porque había que defender frente a agresiones de otros digamos prehomínidos y por supuesto de otras fieras y tal vez seamos consecuencia digo desde el punto de vista de esta antropóloga y por ser ante nuestra audiencia un poco ya le digo pícaro me atrevo a que analicéis y terminamos el programa sobre esa tal vez excesiva crítica al patriarcado cuando según una antropóloga pues fue ese patriarcado que otras curiosamente seres mamíferos biológicamente no tienen ese comportamiento de incluso como los simios y mandriles etcétera de dar la vida por esa familia biológica ¿no? que es como ocurre que no ocurre con otros mamíferos como por ejemplo los leones por decir uno ¿no? no sé qué pensáis de este componente antropológico ni de este estudio contra el feminismo que no estaremos a lo mejor precisamente cargando demasiado en los hombres culpabilizándolos a lo mejor en exceso por lo que tú dices llamar la atención de algo como ocurría con el racismo como ocurre tal vez estaremos cargando excesivamente las tintas o es necesario y por lo tanto y también ese componente antropológico no resulta chocante si me hacéis esta análisis cerramos el programa con algo tan divertido como esto ¿qué os parece? Tais ¿qué te parece si empiezas tú a comentar algo de esto y ya cerramos el programa si nos parece que ya estamos cinco minutos fuera? Sí Javier es que de verdad pienso que no conozco el libro y que hay estudios de todo lado sí que hay estudios como vuelvo a pandemia que había estudios de Sendo Cada Barbaridad que ¿sabes? y hay otros estudios que sí que son muy serios yo me centro en lo que está pasando hoy que en Brasil a cada siete horas una mujer asesinada por un hombre los feminicidios son a cada siete horas en Brasil así que no sé no me da mucho el tiempo a pensar que pobres hombres pienso que sí que el patriarcado es el culpable porque vivemos hoy porque sí a cada siete horas no muere un hombre por violencia de una mujer si me permites tú eres jurista ¿verdad? que eres abogada sí soy abogada y feminista pues entonces me permites ser un poquito abogado no sé si del diablo pero en cualquier caso en la parte contraria en un momento pues yo te diría el 80% de los hombres son matados por hombres ¿dónde está la violencia no Javier? me permites me permites el 80% de los accidentes laborales con muertes son y se producen en caso de los hombres el 80% de la población reclusa son hombres y hay otros 80% que no bien aguento decirlos pero ya sabes la ley de Pareto del 80 20% y ese es efectivo los hombres no matan a las mujeres más que a otros hombres al contrario menos intento decirte con esto a mi entender que si los hombres matan a más hombres que a mujeres ¿estamos de acuerdo en eso? o no estás de acuerdo con esta estadística que es un hecho incontrovertible los hombres matan a más hombres que a mujeres ¿estamos de acuerdo en eso o no? sí, hay guerras y que los hombres están se matando por toda parte o ahora ellos matan a las mujeres porque piensan que las mujeres son su propiedad pero te estoy diciendo no, no, no te estoy diciendo una cosa y como dice señoría contesta usted sí o no los hombres matan a más hombres que mujeres hombres muertos por hombres que mujeres sí o no no te puedo contestar no te puedo contestar porque en violencia contra la mujer no soy pero que intento decir no intento ser controvertible intento decir una cosa que tal vez todos lo que debemos de pensar es defender la igualdad ante la ley y oportunidades de todas las personas y eso produciría un efecto extraordinario por eso lo que no me gustó es que hay movimientos radicales que pretenden desde la discriminación positiva por ejemplo poner en duda entre otros asuntos poner en duda y muy seria y como abogado te lo digo pues pues decir primero ya el derecho a una defensa justa porque está claro que ante una denuncia no hay una defensa justa y equitativa por muchos motivos que vosotros sabéis de sobrar tú como jurista y segundo lo que llamaríamos pues el derecho en duda pro reo y una serie de principios que se están concultando tal vez por esa discriminación positiva muy delicados y yo quisiera hacer esa llamada de atención que tal vez sea el momento de que todos seamos más sensatos para así llamémonos personas y que tengamos por supuesto que soy absolutamente convencido de la igualdad ante la ley y de oportunidades pero lo que no se puede es perder algunos principios del derecho yo creo Tais ¿no crees que hay algunas causas que estamos llegando un poquito lejos por ejemplo en estos que yo te digo el derecho de presunción por ejemplo el derecho en resumo ¿no crees que estamos poniendo en duda el derecho de presunción de inocentes en muchos casos? yo te puedo contar casos no 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 esto estoy segura que no esto estoy segurísima que no como dijo Mara no no estamos no estamos aquí para defender extremos ningún extremo me parece sabe quitar ningún derecho pero esto que hablaba desde el principio que estamos hablando desde el punto de vista de la desinformación tenemos que hablar desde el punto de vista de números ¿cuántas denuncias falsas hay? porque ¿cómo partimos por ejemplo es que no veo no veo de verdad que no veo este tema de indubrio por reo o quitar me permites me permites y ya terminamos es muy lejos pero yo quería obviamente nuestra audiencia quiere un poco de debate ¿comprendes? entonces yo pregunto no, no se trata de denuncias falsas se trata de que el 80% de las denuncias son archivadas porque demostrar como tú bien sabes si lo quieres saber y no seamos demagógicos una denuncia falsa tiene muchísimo detrás y claro una cosa es poner en duda la denuncia otra cosa es llegar a cabo porque también el otro tiene que demostrar lo que la otra la ha causado por claro y no tiene pruebas si es falsa es muy difícil tener pruebas pero bueno independientemente de todo lo que sí sé es que no hay denuncias falsas pero sí hay 80% o 70% de denuncias o más creo que más ahora mismo pero una enormidad de denuncias que no siguen adelante porque no carecen de peso y sin embargo durante esa tramitación de denuncias sí se producen una serie de efectos económicos jurídicos y familiares en cualquier caso lo que yo digo es que seamos todos más insetos y que procuremos entre todo no radicalizarnos y tenemos que acabar este programa con un harto dolor de corazón y espero contar con vosotras en sucesivas ocasiones ¿qué os parece señores? me parece bien y podemos hablar por ejemplo del caso de Nebenka ¿se te parece bien? luego porque Nebenka ¿cuántos años ha pasado aquí en España? y todos decían el fiscal que tuvo que salir del caso todos decían que no tenía pruebas quizá estos procesos sean archivados porque todavía no se cree tanto lo que dice la mujer en la revictimización de la mujer en los juzgados pero porque dijo Flavia por el tema de la sororidad por ejemplo Daniel Alves el futebolista en la cárcel a mí me parece maravilloso por ter seguido los protocolos en esta boate de Barcelona así que creo que estamos poco a poco avanzando pero sí que claro que esto asusta a los hombres pero las mujeres mañana mostraremos a qué venimos creo mañana va a ser un buen día claro hombre por supuesto que todos estamos viendo que estamos avanzando pero a veces en ese avance se producen ciertos digamos disonancias que intentamos evitar quiero decir hay progresos que también producen algunos desgarros que sean los menos posibles que evolucionemos y avancemos todos es mi deseo con mi total gratitud por vuestra presencia aquí y lo que intento es que aprendamos de no tropezar muchas veces con la misma piedra y hubo muchas luchas que por ser excesivamente llamémosle radicales acabaron desprestigiando el hondo sentido de la lucha feminista esto es lo que intento decir y a veces a mí me da la impresión de que veo medidas y sin ir más lejos no quiero aumentar pues lo de una ministra con el transexualismo y unas medidas que el cambio de género por declaración de menores sin anunciarlo ante sus padres etcétera quiero decirte eso transformando la ley no dejaré de desprestigiar estos movimientos a eso me refería y nada más muy agradecido de nuevo repito esperamos contar con vosotras y con el mundo de Brasil en estos en este enlace iberoamericano que está abierto siempre a mujeres y sobre todo a mujeres tan educadas como vosotros muchas gracias hasta pronto muchas gracias Javier por invitarnos gracias hasta luego muchas gracias a todos desde prensa Mercosur presentamos nuestro programa radio podcast enlace iberoamericano con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés Radio Mercosur y su enlace iberoamericano presentado desde España por Javier Pertierra se emitirá los jueves en vivo y en directo enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil Argentina y Uruguay 12 horas de Bolivia Paraguay Chile Cuba y Venezuela 11 horas de Colombia Ecuador y Perú 10 horas de México y Centroamérica 18 horas de España escucha enlace iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org